Ya está aquí a mi lado. Rafael, que has tenido una gran cantidad de valoraciones, has tenido rojos, has tenido verdes, rojos y verdes, y esta noche, examen final. ¿Crees que vas a convencer? ¿Crees que le vas a gustar? Yo creo que sí. Porque yo me lo curro y yo creo que sí. Aunque me lo he tocado de la garganta. ¿Tú también? ¿Pero qué habéis hecho? No lo sé. ¿Unos a otros? ¿Tú también estás tocado de la garganta? Pero escucha, a ver, háblame un poco. Hola, hola, a tu vera, 15. Y 21, 22, que hay que hacer labiales, a ver. ¿Cómo? Del 20 al 30, a ver que te escuche yo. 21, 22... 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bien, bueno, bien. No sé yo cómo está la cosa. La semana pasada, siempre decimos, hay palabras que en este programa decimos de vez en cuando, lo de crecer como artista, evolucionar. Y para todo ello, hay que seguir una rigurosa alimentación. Sí. La semana pasada, María Toledo tuvo que darte rosquillas. Sí, se lo pedí. ¿Sí? Sí. Le pediste rosquillas porque tú considerabas que te lo habías ganado, ¿no? Sí, claro, para celebrarlo. Para celebrar verde que me dio el jurado. ¿Y qué tal te sentó? ¡Fuah! ¿De maravilla? Me encantó, sí. Tengo que decirte una cosa, y se lo voy a contar a nuestro público. Creo que la rosquilla no es lo único que te has comido tú. Pero es que además, no eres el único que come durante el directo en este programa. No, 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 no disimules. Entonces, estamos rodeados de cámaras. Rodeados. Y os hemos cazado. Vamos a ver. Nora, ¿qué digo yo una cosa? ¿Nos habrán pillado comiendo galletas? Yo espero que no. Que nos puede caer una... Bueno, mi padre me trajo un paquete de galletas. Me lo dieron, y claro, yo estuve desde que terminó la publicidad sin poder levantarme de mi sitio. Y cuando llegó tu coral, me diste el paquete para que no lo viera nadie. Fue una pecha de rey. Encima, es que fue terminada... Es que yo no me levanté tu coral, yo quería bailar tu coral, pero es que no... No me deja hablar. Y Rue me decía que no te lo vayas a comer, que te vas a llenar los dientes de negro. Y hicimos así, y Rue así, y ajuí. No, un poquito de agua, hacemos... Un poquito de gargara. Y ya está. Un poquito de... Y ajuí. Y después, claro, ya para complementar, pues le pedí a María Toledo la rosquilla. María, tienes una cosa por mí, ¿no? ¿Qué es tú? ¿No tienes algo dulce para mi padre? Una rosquillita que le va a dar. Pero una rosquillita. ¿La quieres enterita o media? Esta se quedó como diciendo, yo también quiero, ¿a qué? Es que entra un hambre. Que para la gala que viene, vamos a la máquina prendedora, ¿vale? En público. Y nos compramos, pero bastante sustento. Vale. Pero lo habéis escuchado. Vamos a tener sustento durante el programa. Sí, me habéis pillado. ¿Habéis pillado cosas? Bueno. Vente para acá, vente para acá y vente para acá. Vamos a ver. ¿Dónde escondéis las cosas? La madre. La madre, atención, pero esto es sinvergüenza. Aquí estamos. Pero que tienen de todo. Espera, espera. Esto, esto. A ver, Gloria. Espera, espera. Que se han traído esto, sí que es bueno. Pero esto no, ¿dónde está aquí? El paracetamol. Y un profeno. Es de Sergio, me lo ha dado Sergio antes. ¿Y aquí? Esto, justo antes de empezar la gala, abro mi necesé y me encuentro esto. ¿Quién ha puesto esto? Pues no lo sé, pero alguien... Quiero el Kit Kat. Pero alguien, pues me ha quitado un Kit Kat. No, pero que esto está abierto, que estáis comiendo. Sí, pero... Lo siento, Gloria. Ay, 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 Juanjo, ven aquí, mira lo que tienen. Te vomití. Pero que tú llevas aquí sentado en la... Sí, te vomití que me he cargado. Mira, esto se lo ha comido todo ella. Esto lo estáis comiendo. Mira, voy a hacer una cosa, eh. A ver, con permiso de Juan, el padre de Nora y de Débora, tu madre, que están sentados en el público. Os voy a decir una cosa. A mí entiendo que las galas son muy largas. Larguísimas. Pero es que estas guarrerías, hijos míos, un poquito de frutos secos, un poquito de fruta, pero que va a ser malo. Se nos va a quedar aquí una... Y luego, encima, vais a tener que salir con los dientes con chocolate, eh. Mira, de verdad, eh. Agua. Agua. Claro, ya se os... Agua. Esta gente no tiene vergüenza ni la ha conocido. Hacer el favor de centraros en la competición y dejaros las chucherías los dos. Me la has sacado todo, eh. Mete esto aquí. Con lo bien que lo tenía. Mira, vamos a hacer una cosa. Con las hambres que pasamos. Con las hambres que pasamos. Ay, que te voy a dar. Juan y Débora, eh. Estos dos días conmigo ya verás cómo me los pongo yo. Vente aquí para acá. De verdad. Qué cosa, eh. Qué cosa esta juventud. Espero que no hayas comido nada y que tengas bien aclarada la voz. Bueno. ¿Eh? Sí. ¿Concentrado de nuevo? Pues, hala, métete en el papel y a prepararse, querido Rafael. Ay. Qué dolores de cabeza que me dan estos niños. Bueno, pues ahora que se centre Rafael y al final lo importante que nos demuestren su talento, sea con más azúcar o con menos azúcar. Del tema que nos va a interpretar, decirles que el trío musical Quintero, León y Quiroga compusieron esta canción allá por 1932 para la gran artista Imperio Argentina. Se convirtió en una de las joyas de su repertorio y esta noche va a ser Rafael quien lo interprete. Es Rocío. Gracias. 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 Rafael. Rafael. Que al igual del que Nora por edad, bueno y dependiendo de en qué momento de la vida se encuentre cada uno, pero de poca de examen es también para ti fuera de aquí. Sí. ¿Tú eres de los que va con todo aprendido y bien y dices, ay, se me ha dado fatal y luego sacas sobresaliente o...? Sí, algunas veces me pasa eso. Eres tú. Y aquí también me pasa eso. Que tú a lo mejor llegas y dices, no, no me ha salido del todo bien, pero... Como hoy. A ver, entonces cuéntame, ¿hoy cómo te has visto? Creía que me iba a salir mejor. No me he hecho bien. ¿Creías que mejor? Sí, no me ha gustado. ¿No estás conforme? No. ¿Podías haber dado más? Sí, pero es que estoy malo también de la garganta, supongo que eso habrá tenido que ver. Bueno, vamos a ver qué opina el jurado. Joana. Tú estás sembrado, Rafael. Tú estás sembrado desde los pies a la cabeza qué aje tiene, qué arte tiene y qué naturalidad, ¿no? Y eso es súper bonito. Tú no te vengas abajo porque has estado súper bien. Yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que lo de la respiración que le he dicho antes a Nora, que te ha pasado a ti un poquito, esos de que estás ahí toda la noche jamelando, las azuquitas, al final las azuquitas, nos venimos arriba, nos venimos arriba y luego hay que venirse un poquito abajo y hay que respirar, se nos olvida respirar. ¿A qué te ha pasado eso? Un poco. Pero ya está, ahí es donde se te ha cambiado la carita un poquito. Sí. Pero mi alma, cantas estupendamente, tienes una voz preciosa, con lo chiquitito que eres, que creo que tienes la edad de mi hijo, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? 16. Uy, mi niño es hasta mayor, mi niño tiene 17. Mira. Así que toda la vida por delante y un futuro que te auguro, maravilloso Rafael. Sabiendo y descubriendo, Joana, que tienes un hijo, ¿canta tú? Uy, qué va, mi hijo tiene una oreja en frente de la otra. Nani, no vino, no hiciste nada, no. No, él tiene muchísimos otros valores, estupendo, maravilloso, porque no tengo un hijo, tengo una bendición, en todos los sentidos, pero para la música no, hija, no. No, no, no ha heredado una de la madre. Pues, claro, bueno, eso da mucha rabia, que los míos no han sacado los ojos azules ninguno de los dos, cada uno de los suyos. No, el mío se parece a mí mucho, pero el... Se parece, pero no se ha llevado ese talento. Rafael, ¿en tu familia canta alguien? Un poco, un poco. ¿Poco qué es? Pues, estar a rían, pero lo hacen mal. Ah, que cantan, pero mal. Claro. Cantan en la ducha, en la cocina, como decía Alejandro. Sí. Pero no hay nadie que te haya sido un referente para ti. No. No. Bueno. De momento, él se ha quedado con todo el talento, veremos a ver qué pasa en un futuro, porque es nuestro Benjamín. Maestro Rabay, ¿cómo ha visto a Rafael? Pues a Rafael yo lo he visto en su línea, con esa seguridad que le caracteriza. Y es que, aparte, es un tema donde hay que hacerlo, hay que interpretarlo y darle su punto. Es importante, pero esto ya lo digo para todos. Hay que tomar, hay que beber agua, porque veo que muchas veces ustedes bebéis agua. Beber agua es importante. La garganta siempre es conveniente de que esté húmeda, siempre. Y el comer, lo digo ya por las cuestiones ya de chuchería, caramelos, etcétera, todo eso es malísimo. O sea, de eso absolutamente nada. Y el beber es muy importante también, que al beber que el agua dé primero la lengua y después se traga. No directamente echarla para adentro, sino tratar de beber y que el agua dé en la lengua y después tragarla. O sea, eso es una de las cosas que hay que tener, porque hay muchos cantantes que cogen el agua fría y eso es mal asunto. Tú estás en tu línea, y te voy a decir otra cosa, un artista no puede decir nunca que he estado regulado, que me ha podido pasar a esto, esto, etcétera. Eso no se puede decir nunca, porque mucha gente, hay quien se puede dar cuenta, pero también hay mucha gente que no se da cuenta. Y tú no tienes que delatar el accidente que puedas tener, que lo tienen todos los artistas. Eso, que sea la última vez que lo haces, ya no lo vuelvas a hacer más. Esto es muy jovencito y la honestidad le ha ponido nada. Está prendiendo, está tomando nota. Y la humildad, sí, pero ahí ha demostrado también mucha humildad y mucha honestidad y eso también bonito. Bueno, pero de aquí en adelante, callado y no ha pasado nada. Tú te callas por cicuela. Eso es. Eso es. Tomamos nota. Hay que hidratarse, no hay que comer chuches. Eso es. Jengibre. Jengibre viene muy bien. Dice que qué hace con las que sobran. Las repartimos luego con el público, que ellos sí les... Sí, tú no te preocupes, ya haré yo buena cuenta. Lo importante es que te quedes y tomes nota de lo que dice el jurado, ¿de acuerdo? Y que apuntes todo para ir sumando siempre en cada gala y en cada actuación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues nada, Rafael, a sentarte a tu sitio. Gracias. 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 Gracias.